Debido al incremento de los enfrentamientos entre actores armados en los últimos meses, la población salió de sus casas y vio restringida su movilidad dentro del territorio en el municipio de Argelia. Esto provocó la interrupción de su producción agrícola y de otras actividades para su sostenimiento económico. El acceso a la atención urgente de salud y para pacientes crónicos y las clases para niños, niñas y adolescentes también se vieron afectadas. En coordinación con entidades estatales y otras organizaciones humanitarias, el Comité Internacional de la Cruz Roja brindó un apoyo complementario a través de la entrega de 302 kits de aseo personal y comunitario para la población desplazada. Además, se donaron a las autoridades locales elementos para que pudieran fortalecer la infraestructura de atención a la población desplazada. Uno de los mayores riesgos para la población de Argelia y el plateado es la presencia de artefactos explosivos con minas antipersonal y restos explosivos de guerra. En respuesta a esta situación, el Comité Internacional de la Cruz Roja realizó talleres de primeros auxilios y de comportamientos seguros para mitigar el riesgo. Con las mismas comunidades desplazadas hemos estado dando algunos talleres de primeros auxilios comunitarios y talleres de comportamientos para la mitigación de riesgo o lo que llamamos comportamientos más seguros que se están brindando para ayudar a aquellas comunidades que vivan en zona afectada por la contaminación por arma, es decir, la presencia de residuos bélicos después de unos enfrentamientos, a volver a sus hogares de una forma más segura o de toda forma reconociendo aquellos indicadores que pueden indicar la presencia de un peligro. Nosotros, como Comité Internacional de la Cruz Roja, hemos evidenciado que estos enfrentamientos entre actores armados en el marco del conflicto que está afectando esta zona del país, se dieron algunas consecuencias humanitarias a raíz de los desplazamientos y de los confinamientos que están obligando a algunas personas a vivir afuera de sus hogares. Dentro de estas consecuencias humanitarias hemos visto cómo se haya reducido el acceso a bienes y servicios básicos para muchas de estas poblaciones. Nosotros, como Comité Internacional de la Cruz Roja, hemos estado atentos, escuchando a las personas a cómo poder responder a estos tipos de afectaciones. Y en estos días no solo hemos escuchado lo que son las faltas de acceso a agua, comida, recursos económicos, a educación o, por ejemplo, al acceso a servicios de salud, pero también hemos escuchado cómo las zonas donde se haya producido los conflictos sigan teniendo unas afectaciones como la presencia de artefactos explosivos o residuos bélicos que obviamente pueden afectar el retorno de la población a sus hogares. El conflicto armado pues nos ha afectado mucho psicológicamente, auditiva. Los efectos que ha traído como a la comunidad es el desplazamiento, el pues abandonar nuestros hogares para buscar un lugar seguro para los niños, para nuestros padres. Entonces, incluso pues hay más afectados, pues digamos que son los niños y los ancianos, ¿no? Porque pues ellos no tienen la misma capacidad de uno para desplazarse en los momentos críticos. También nos ha afectado bastante en tema de la educación porque pues los niños no pueden continuar sus actividades y pues es difícil para ellos seguirse educando la manera que es, ¿no? Como nos ha afectado más pues el venir y tener la gente acá y hay gente que no sabe asimilar como el desespero. Entonces, también nos ha afectado en eso. En cuanto a las enfermedades, porque pues muchos se nos han enfermado, niños, adultos, que pues algunos no están acostumbrados a eso, ¿no? Nos afecta eso y económicamente también porque pues ya no podemos ir a nuestros lugares de trabajo. Ya muchos habemos desempleados y pues tampoco hay abastecimiento porque nos den trabajo acá todos en el pueblo, ¿no? ¡Gracias!